Adelante matadores, adelante bravos gauchos de Boedo, la divisa surigrana flameará muy junto a nuestros corazones. San Lorenzo, San Lorenzo, gloria viva de Boedo, a gritar con emoción. San Lorenzo, San Lorenzo ya es campeón. Con Iruta, Gloria, con Espósito y Rol, el recuerdo de Fischer también estará. Reza Tel, Chazarreta, Ayala y Heredia, con García Maicienda, Coco Jota y otros más. En la cancha ya están y pronto verán cómo le hacen los goles a su gran rival. Los contrarios no pueden con los matadores y al final del partido gritaremos sin cesar. Va por el envío a la área, viene el envío por arriba, carga en copa, cabecera, palocha y peligro de gol. Gira violentamente, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. de Almagro intercenecen las tribunas de hierro y madera de la avenida La Plata